¿Cómo están gente? Sean bienvenidos a Free Fire y nos encontramos obviamente en el jueguito, muy contento de que mi clan llegó a las salas, así que más tarde directo de salitas y algún que otro premio como siempre, pero hoy vamos a concentrarnos en la nueva tienda misteriosa chavales que como saben acaba de salir y vamos a ver a ver qué descuento me toca, qué vaina, espero que a todos nos toque un buen descuento gente que sería un 90% loco. No sé dónde carajo hay que tocar para entrar a la nueva tienda, a ver que no me acuerdo, por acá, acá está gente, tienda misteriosa, como ven regresa la tienda misteriosa, bueno estas son las esquinas, son media fea, a la gente no les gustó, pero bueno lo importante es el descuento que nos toque chavales, así que vamos a ir y esperemos que me toque un descuento bastante suculento, porque si no me voy a cambiar la cámara de lado gente para que vean mejor. Bueno gente, prueba tu suerte, las esquinas buenas, qué sé yo, no me gustan, te voy a ser sincero, pero el descuento papu es lo que me motiva para el paso, para alguna otra pavadita, qué sé yo, prueba tu suerte, ponemos. Ah, tengo que detenerlo yo, yo estaba como un tonto esperando, bueno gente, a la sumna, a las 2, 90% de descuento. Epa, bueno, no será 90, pero será 80, 80, bueno 79 es casi 80 chavales, algo es algo chavales, vamos a entrar. Mirá, me puedo comprar diamantes de ticket royal a solo 16, o sea cada ticket 16 diamantes. Después tengo esta skin 314 que no me alcanza, no la quiero, es exclusivo pero es un asco, así que no me interesa, ni a palo me gasto 300 diamantes en esa skin asquerosa. Lo siento FreeFight si está viendo este video, la skin es muy fea, prefiero hasta esta skin, una de estas skins son mucho mejores que esa, así no mateo. Ticket incubadora 12 me puedo comprar también bastante, esto 10 me puedo comprar también bastante. Che, el pase batalla gente, qué onda, no está? Yo creí que estaba el pase, no era que todos me decían guardate para la tienda misteriosa que el pase te sale más barato. ¿Dónde está el pase acá chavales? Que yo no lo veo, ¿dónde está? Acá y con este puedo cambiar gratuitamente, gratis. ¡Ah! Acá cambia chavales, cambia, cambia. Madre mía Willy, ya me estaba preocupando, como ves cambiamos, tenemos a la chica esta, horrible la skin, tenemos el pase elite por 126 diamantes chavales. Yo, ¿qué quieren que les diga? Pero yo me lo voy a comprar chavales. Me lo voy a comprar porque ahí hay gemas, hay de todo. Me voy a comprar el pase elite, primero y principal, compramos. Gracias nene. Y me voy a viciar full a las ranked ahora gente obviamente para poder ganar los premios. Yo nunca jugo ranked, pero bueno, alguna ranked en los directos va a caer gente. Yo me voy a comprar por lo menos, no sé, 5 chavón. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Bien. Estamos comprando y estamos como en el supermercado chavales. Voy agarrando un poquitito de aquello, un poquitito de esto. La verdad que estas no me gustan. Había otras cajas buenas que tengo que volver a cambiar gente. De acá no hay nada que me guste, o sea, ticket de incubadora la verdad que siempre es interesante esto chavales. Siempre. Así que lo lamento, pero todavía se va a comprar. Siempre es importante. Siempre y me podría comprar 29 diamantes me quedan nomás para gastar chavales. Porque no puedo gastar más porque lo tengo que guardar para el sorteo. Así que me voy a comprar 29 diamantes. Me puedo comprar dos de estos, me compro y ya está chavales. Y lo que me sobra son para hacer el sorteo de hoy para regalar dos cajitas más gente comprometido con la causa. Vamos al pase de batalla a los chavales a ver que cambió. Como ven gente, ya al comprarme el pase de batalla desbloqueé automáticamente esta ropa. Desbloqueé un ticket de arma chavales. Desbloqueé una sartén que ya me la voy a poner porque, amigo, yo no tenía nada. No tenía sartén, tenía la clásica, la que usan todo el mundo para cocinar, tus padres. Malísima. Y mirá los fachiles que está esta, amigo, gratis. Nah, nah, nah. Equipado rápido, obviamente, papá. Y mirá, hasta un auto desbloqueé, gente. Equipado rápido también, si no tengo nada. Un personaje nuevo. No, una skin, mirá. Ah, me salió bien el video, gente. Una skin gratuita tenemos. Está muy fachera encima, amigo. No está malo. Pero bueno, bienvenido sea, loco. Nah, nah, nah. La mejor compra de mi vida, gente. Cómprense el pase porque a ciento y pico diamante, amigo. Obviamente no me tocó 90% de descuento. Pero a ciento y pico diamante, amigo, es una oferta. Mirá, te viene una skin. Nah, nah. Equipado rápido también. Me pongo toda la ropa, gente. Están los tres ahí, amigo. No sé si están todos, pero le metí unos retiros a un loco. Ahí salió uno. ¿Quién es, loco? ¿Ese? ¿Forest Gun? ¿Cómo corre? Ahí te va, lobo. Está retocado mal, amigo. Ahí está. Lo bajamos. Allá anda otro. Amigo, corren como locos los chabones, esto. No, 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 no. No, 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 no. Es el rayo Mad Queen el loco ese, como corre. Allá anda otro. Lo dejé bastante tocadito al loco ese ahí atrás de... Está en el granero en la entrada. Vamos, rugealo. Está solo. Está un tiro, amigo. Le voy a dar la vuelta a ver si puedo. Qué fácil es esta esta esquina, amigo. Bueno, bueno. Si le puedo meter un que sea un tirito. Lo reventé, amigo. Ay, pero el compañero me bajó una banda de vida. No tengo pared de nada, así que toqué... Ah, ya hay otro más al fondo. Lo reventé. No, amigo. Se me traba el personaje, chabón. Quedo yo solo encima. Voy a rematar esto primero. Ahí está. ¡Vamos! Buena, buena, amigo. Acá anda uno. Lo reventé. Por acá anda otro, creo, amigo. ¿Aquí anda otro? Amigo, le estoy pegando perfecto, amigo. Y no le saco nada. ¿Qué onda, amigo? Buena, buena. Demasiada. Con uno menos estamos reventando, loco. ¿Está ahí arriba, loco, que le está disparando o no? Pero está ahí arriba. Lo bajaste, ¿no? Al que está de arriba. Amigo, le estoy metiendo una banda de tiro y no le entra. No sé qué onda. Amigo. Amigo. No. Están muy tocada, amigo. Le pegué una cantidad de tiro terrible. No. Lo bajé a uno. Lo bajé a uno. Lo bajé a uno. Lo está reviendo, loco. No sé para qué se metió el otro loco a FK. Nada. Odio a la gente de semente y se va a FK. Qué gente inservible. Dios mío. Es que tengo un copete. Uh, acá trae otro, amigo. Dio toda la vuelta, loco. Este de la nada salió, mirá. Nah. Ni lo vi, chabón. ¿Cómo me dio toda la vuelta tan rápido? Qué asco, bro. Buenísimo, bro. Capaz que tienen que bajar, bro, por la zona. ¿O no? No lo van a poder revivir porque los va a matar a zona. Ay, casi. Casi, casi. Buena, bro. Seguramente van a subir arriba, los locos. Probablemente. Hay uno acá y uno allá, allá en el fondo. ¿Poriste, compañero? Sí, 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 ya lo vi. Le pegué 90. No, bueno. No, no sé lo que hacemos. Le pegué otro. Acá tengo otro loco más. Ahí voy, ahí voy. Dale, asomate, amigo, que te hago pedazo. Nah, amigo, me están viniendo entre... Me están viniendo entre tres. No puedo hacer nada. Tengo tres contra yo solo. Nah. Son rica goni, viejo. Qué bronca, loco, la. Si, estamos los tres juntos y logramos bajar uno primero. Ya está. Vienen por este lado, vienen por ese lado todo. Le pegué a uno. Me bajé a ese, me bajé a ese. Ya lo pegué. Ojo con la granadita esa, bro. No, no. No, no. No, no. Atacando a un loco. Lo revente. Lo rolleo, no me importa nada. Que vengan amigos también, que los reviento. Tomá, basura. Vení vos también, vení vos. Tomá, vengan, vengan todos. Vengan todos. Voy tus amiguitos. Los hago pedazo a los tres, giles. Así se juega, amigo. Si quieren guerra, vengan. Y con el AFK este, que no hizo un carajo. Y con el AFK este, que no hizo un carajo.